Cuando te inyectan, ¿qué creen que duele más? ¿Cuando te la están metiendo o cuando te la están sacando? Cuando te la estás metiendo. Sí, ¿a ti te duele más cuando te la están metiendo? ¡Hey! ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cristian y este video es para bufones.net El día de hoy estamos de nuevo aquí en la Plaza Fiesta a hacer tres preguntas random. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Marla, Victoria, Venecia, Mireia, Gloria, Adela, Joseli, Joana, Emily, Brianda, Verónica, Oliver, Saúl, Carla, Grecia. ¿De qué habla el artículo 123 de la Constitución de México? No, no sé. ¿No? ¿A quién crees que venga? La verdad, soy muy mala para la historia. A la perra, güey. No sé, yo soy puta madre. ¿De qué crees que venga? No sé, güey, pues una mamada, ¿no? Señor Calabardo, venga a beso. Mi idea. ¿Otra mamada? Otra mamada. Sí, güey, ahora sí, güey, está una apetitada. ¿De qué crees que venga? ¿El cuál? ¿El primero? El 123. No sabía que había tantas constituciones. No, 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 no sabía que había tantas constituciones. ¿Qué pasó? Ni se la pregunta. ¿De sus derechos? Oh, fuck it, no. ¿De sus derechos? Buena respuesta. ¿De vos que tomar cada fin de semana? Me tientas, me tientas, pero no. Ay, no. ¿Tú qué crees? ¿Los primeros? ¿El 123, dijiste? Ay, no sé. ¿De los derechos de los niños? Los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres, muy bien. No, Dios, por favor, no. No, 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 no. Ay, no. Ni idea, no tengo derecho. ¿De qué crees? No sé. Fue el 123, ya está muy lejos. ¿De qué crees que le hayan puesto? A lo mejor no existe. No sé. No tengo idea, no tengo idea, no tengo idea. Ay, no. ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? ¿Por qué le vienen a preguntar a gente peda? O sea. Por eso queremos saber qué dicen. Eh, la... El, a ver, repítemelo. Ah, no sé, el del trabajo a... El trabajo. Por ahí, por ahí va. De hecho, por ahí va. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? El artículo 123 de la Constitución Mexicana. Pues de la Constitución, güey. ¿En serio? ¿De la qué? No sé. No, ustedes ni ver. Lo que creas, ¿qué creas que sea? ¿De qué artículo? 123. Pues de la... No sé, de la... No sé, güey. No mames. ¿Qué tú? Eh, llegó otro, llegó otro. ¿Qué pedo? ¿Me dañé saber, güey? 123. Eh... 123. La IFEDAD del trabajo. No, de la Constitución Mexicana. Per... Este... Espétale una mamada. La educación. Ay, qué bruto, ¿cómo calicero? La educación se acerca. Se acerca, ¿eh? Se acerca. ¿De los maestros? No. Que ve legislación laboral y no puedo creer que no me acuerde, qué pena. Yo no me acuerdo. Yo no sé nada. Lo bueno de esto es que ya regresando, le hago una repasada. El artículo 123 de la Constitución Mexicana, no me lo sé. No. No, no lo sabemos. Ahí está algo de legislación, güey, pero ahorita no me acuerdo. Por ahí va, por ahí va. Sí, por ahorita no me acuerdo. Vamos, las niñas se la apuntan a la lengua. No, es que yo sé que la educación no es. Es que, o sea, estamos de vacaciones, no nos acordamos. Ahorita no. A mierda. A mierda. Me he hecho mal. No, no le hagas caso. ¿De dónde crees que venga el humano? ¿Del chango, evolución o de Adán y Eva? Del chango. ¿Del chango por qué? Porque, pues, es más creíble, ¿no? Que vamos evolucionando a creer en una religión y todo. De que se creó de la nada, no sé. ¿Entonces crees que la colita se nos cayó? Sí, o la sigues teniendo. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. De ninguna de las dos. ¿Entonces de dónde? Pues de donde venga. El huevo. No hay fe de donde venga. No, pues de ninguno, la verdad. ¿De dónde? ¿De ninguno? ¿Entonces de dónde viene? A la mierda. No sé. ¿De dónde? Pues no sé, a dónde. El huevo. ¿Ey? ¿Ey? Un chango. ¿Por qué? Porque es ciencia, es la verdad. Quiero a Dios, pero es ciencia. ¿No fue yo? Sí, sí. Sí, quiero a Dios y todo eso, pero no. ¿Dios hizo el chango? Dios. Dios crió el chango y de ahí salimos nosotros. ¿No fue directo a Dan y Eva? No, no, no. Ah, los changos. ¿Los changos? Yo sí hice los changos primero. ¿A Dan y Eva nunca hicieron? Sí, pero primero los changos. ¿Los changos? ¿Los changos? ¿Por qué? Porque no sé quién es a Dan y Eva. No los conozco. ¿No conoce a Dan y Eva? No. ¡Machos! ¿Cómo es posible esto? ¡Son influencers! De un chango. ¿Por qué? No sé. ¿Un chango? Tiene más sentido. ¿Qué fue sentido? ¿Crees que con el tiempo perdieron la cola los humanos? No sé. ¿No? Pues... ¿Y tú? Pues es que depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, si eres como católico, supuestamente viene de Dan y Eva, ¿no? Pero la ciencia dice que vienen de un chango, entonces. ¿Y tú? ¿Eres católica? Ah, yo... No. ¿No? Entonces tú dices que viene de chango. Pues sí. De los changos. ¿De los changos? ¿Y tú? De los changos. ¿De los changos también? Sí, también. ¿De la evolución? ¿Eh? ¿La evolución? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué los changos? ¿Nos parecemos? Sí, la verdad, sí. Poquito. ¿En qué? ¡Ay, no sé! ¿No? ¿Qué pasó con la cola? Evolucionamos. ¿La perdimos? Sí, la perdimos. Te toca y sientes así como que el huesito, ¿no? El huesito, ¿eh? El cópico, el cópico. El cópico. Ah, ¿lo sientes? ¿Sí lo sientes? ¿Qué? ¿No? ¡Chingas, por favor! Pues de los changos. ¿De los changos? ¿Por qué? Pues todo lo del homo sapiens y eso que se fue desarrollando, pues hasta que se hizo como lo que somos ahora. Perdimos la colita. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿O todavía la tienen? No, ya no. ¿Cómo que se siente, no? Que ahí estaba. ¿Se siente que ahí estaba? Ya, ya se la quitaron, ¿verdad? ¿De los changos? ¿De los changos y tú? De los changos. Igual, de los changos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no mames a Dani y Eva, no mames. ¿Por qué Dani y Eva? No creo en la Dani y Eva. ¿Por qué fue a Dani y Eva? Se me hace más lógica la teoría de la evolución. ¿La evolución? ¿Cómo se ha ido? Sí. ¿Cómo se ha ido? De ahí, ¿cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Ay, mi colita, mi colita, mi colita. De los changos. ¿Por qué de los changos? Pues porque somos igualitos. ¿Igualitos de los changos? Similares. No, de la nieva, güey. No, eso no existe. ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Está loca! ¡Esta pedra! ¡No le hagan caso! ¡No existe! ¡No! ¡A la nieva no existe! Así que me llaman de los changos. ¿Qué existe, güey? ¡Ya no existe! Ya que es el pasado. ¡Obviamente no, güey! ¡A mí ya no existe! ¡Ah, no! ¡No existen! ¡Existieron alguna vez! ¡Alguna vez! ¡Sí! ¡No existen! ¡Rompiendo amistades! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¿Tú crees que la evolución hizo que perdieran la cola? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí sientas así como el huesito? ¡No! No sientes el huesito. ¿Tú no sientes el huesito? ¡No! ¡Yo creo que ya se se quitó! ¿Porque no eres los changos? ¡No! ¡Es que yo vengo de la nieva! Cuando te inyectan, ¿qué crees que duela más? ¿Cuando te la están metiendo o cuando te la están sacando? ¡Cuando me está entrando! ¿Cuando te está entrando? ¡Sí! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¿Te la meten recio o despacito? Estamos hablando de inyecciones, ¿verdad? ¡Pues sí, sí! De las inyecciones ¡Ah! Pues por el líquido, ¿no? Que entra... ¡Ah! ¿El líquido es el que te duele? ¡Sí! 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 Ok, ok, de inyecciones a líquido Te inyectan líquido, ¿no? Sí, sí ¿O aire? Bueno, a mí nunca Yo digo que duele más que te la saquen, ¿no? Está doloroso ese pedo, güey ¿Sí? Sí, güey ¿Tú? ¿Para ti qué te duele más? Pues cuando me la están metiendo ¿Cuándo se la meten, güey? Vaya, vaya, vaya Cuando te la sacan ¿Cuándo te la sacan por qué? ¿No te gusta que te la saquen? No, no me gusta que te la saquen ¡No te queda adentro! ¡No te queda ya! ¡Ya, ya! ¿Y a ti? ¿Cuándo te la meten? ¿Cuándo te la meten? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿A ti te duele más cuando te la meten? ¡Sí! ¿Cuándo te la meten? ¡Sí! ¿Por qué? Porque pues duele ¿Por qué duele? ¿Te pican? ¡Te pican! ¿Y tú es cuando te la saquen y es un alivio? Es un alivio ¡Ah! ¡Se vale! ¡Se vale! ¿Cuándo te la están metiendo? ¿Cuándo te la están metiendo? ¿Por qué? No sé ¿A ti te duele más cuando te la están metiendo? No me gusta inyectarme No, ya, ya hace mucho que no me inyecten ¿Cuándo te la estás metiendo? ¿Sí? ¿A ti te duele más cuando te la están metiendo? No, no sé ¿No sé? Me han contado que duele más cuando te la meten ¿No te han inyectado? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no sé No, no me han inyectado No me enfermo nunca Te debes acordar al mínimo la primera en la escuela No, sí, sí duele más cuando te la meten ¿Cuándo te la meten? Sí Es el alivio, ¿no? Ah, la sacan ¿Tú tienes como un alivio cuando la sacan? Sí ¿Cuándo te la están metiendo? ¿La están metiendo? ¿Y a ti? Ay, qué feo se escucha de eso No sé si lo veo ¿Por qué te están metiendo líquido? Un alivio cuando te la sacan, ¿verdad? Claro ¿Te gusta? No 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 Me encanta No Ay, no sé ¿Cuándo me están inyectando duele más? ¿Sí? Sí ¿Cuándo te la meten? ¿Cuándo me están inyectando? Sí ¿Y cuando te la sacan es un alivio? ¿Cuándo me sacan la inyección? Sí, pues sí No Bueno Se vale, se vale ¿O te la están metiendo? ¿Sí? ¿A ti te duele más cuando te la están metiendo? Sí Es un alivio cuando la sacan, ¿verdad? Sí ¿Que ahí la dejen? No, que la saquen ¿Qué? Que la saquen ¿Cuándo la sacan? ¿Dónde la sacan? ¿Que te la dejen adentro mejor? Sí, mejor ¿Y a ti? No, güey, cuando la meten, la neta ¿Que la meten? ¿Que no la saquen o cómo? No, que la saquen Ok, ok ¿Y a ti? A ver, ven, ven No quiero responder hermano esto ¿Que crees que duele más? ¿Cuándo la saquen? ¿Cuándo la saquen? ¿Cuándo la saquen? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Qué está pasando? ¿Cuándo te la están metiendo? ¿Sí? ¿A ti te duele más cuando te la están metiendo? Sí Es cuando te la sacan, es una línea Ah, ya, si hubo Si hubo ¿Y a ti? Pues... A ver, déjame acordarme ¿Cuándo me la están sacando? ¿Sí? ¿Sí? ¿No quieres que la dejen adentro mejor? ¡Sí! ¡Porque no mames! ¡Dale un chingo! Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó por favor dale like Suscríbete y compártelo Vamos, vamos, compártelo Yo sé que quieres Vamos a reventar ahora la botonera de compartir Te voy a dejar un video viejito de este lado Y un video nuevo de este otro lado Para que veas y lo cheques ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Dale! ¡Gracias!